...calificado como el de las Islas Afortunadas. Su Majestad, el Rey de España, presidirá el almuerzo con motivo del V Foro Internacional de Turismo Maspalomas-Costa Canaria, organizado por el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. El Foro Internacional de Turismo celebrará su quinta edición los días 14 y 15 de diciembre de 2017. Este evento reúne en el Municipio Turístico de Gran Canaria a centenares de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Ofrece el marco para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los principales problemas del sector y sus soluciones, así como las tendencias que marcarán el futuro de la actividad turística. El V Foro Internacional Maspalomas Costa Canaria cuenta con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo y la Universidad IBN Thor de Agadir en Marruecos, el Instituto Politécnico de Setúbal de Portugal, la Rochelle Business School de Francia y el Centro de Estudios Turísticos y Económicos Setúre, e incluye la celebración de dos eventos paralelos, un congreso científico sobre las perspectivas y retos de los destinos insulares y unas jornadas de debate.